... Nos hemos enterado que lo encontraron en Cuesta Colorado, una CAP, lo está trayendo, estaba en una estación de servicio, aparentemente está bien, lo están trayendo a un precinto y la mamá lo tiene que reconocer ahí, estamos esperando la confirmación, pero aparentemente vamos a dormir tranquilos. Estaba solo. Sí, aparentemente estaba solo y estaba bien de salud. Esto es la primera información que tenemos. ¿Contención y acompañamiento en la escuela ahora? Totalmente, sí. Bueno, hay mucha gente de la comunidad, agradecemos a toda la gente que se movilizó, compañeros de otra escuela, gremio, autoridades, papás, compañeritos, docentes que se han venido también, así que bueno, somos muchos y han hecho un trabajo muy importante, la familia, los padres, así que bueno. ¿Estaba mal en el cole, dijeron? Sí, andaba mal en el colegio. Como toda madre, yo lo reprendí y pienso que debe ser eso, nada más. ¿Qué edad tiene la hermana? 11 años. ¿Y la dejó solita y se volvió a la casa? No, no se volvió a la casa. No, ella, digo. Ella no se volvió a la casa, pero en el colegio no la dejaron ni la maestra. No, no se volvió a la casa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.